Droguería Super 9, afiliados a Farma Unión y Copidrogas, medicamentos genéricos, comerciales y de marca, despacho correcto de fórmulas, dispositivos médicos, productos de belleza, vitaminas, productos para el cuidado personal de toda la familia, pañalera, heladería, domicilios y consultas al 312-438-4057 o al 312-389-1133. Servicio de Corresponsal Pancolombia, atendemos todos los días de 7 de la mañana a 9 de la noche, estamos en la carrera séptima número 738 frente a la plaza de mercado en Ramiriquí, Boyacá. Bienvenidos a su Droguería Super 9, Ramiriquí, la mejor de Boyacá, los esperamos.